Entonces en este capítulo dentro de esta estructura que tenemos de un una estructura anidada que todo está dentro de un do it while dentro de este do it while tenemos una anidación que viene otro if y sus compañeros, entonces viene anidado, ese if, ese else if y ese else anidado a este do, en vez de esta estructura de este if por acá voy a meter una estructura entonces de un switch con cuantos case, debería ser este case 1 este va a ser el case 2 y este va a ser el por default ¿vale? el defecto, listo, entonces viene con un switch el sw y tsh viene entonces internamente por acá entonces pues el número, la condición aritmeticológica que ustedes quieran plantear, viene mi condición aritmeticológica por acá, dejémoslo acá por ahora como una estructura general, condición aritmeticológica ¿si? a cumplir, entonces partiendo de esa condición aritmeticológica que se cumpla, entra acá y al entrar aquí y al entrar aquí vienen entonces los case respetando siempre nuestros tabs, caso no sé, puede ser caso 0 venga, arrancamos con un caso 0 de dos puntos el otro era case 0, llega después el case 1 entonces case 0, case 1, dos puntos entonces no puede ser más case, este case y este case ya el otro sería el por defecto y entonces si no es caso 0 ni caso 1 entonces va a ser default y default, ah no, porque acá me está, por eso me está entrando default, entonces por defecto listo entonces ya tengo mi caso 0, mi caso 1 y ya tengo acá mi default ¿vale? mi por defecto bien entonces caso 1 que va a ser ¿vale? caso 2 que va a ser y por defecto que va a ser como siempre al finalizar el caso 0 pues entonces tiene que tener tu break ¿vale? para que lo rompa tu break acá break este lo vuelvo y lo copio para el caso 1 tu break y en el default ¿vale? ya pues pues me puedes meterle ya la oración que se tiene que cumplir ¿vale? dentro de este si tu case está conformado por varios sintaxis entonces pues es bueno conveniente que ahí le meta como unas puerticas unas llavecitas si tiene mucho, mucho código ¿vale? si tiene mucho código métale por ahí en llavecitas sería bueno como mejor conveniente métale llavecitas si está compuesto de mucho código ¿vale? entonces bueno déjemoslo por aquí y dejemos este por aquí ¿vale? si está compuesto de mucho código entonces por aquí nuevamente en el default también metámosle puertas ¿vale? si el código es muy grande más de una línea es muy grande más de una línea sería muy grande ahora el switch entonces en el switch ¿qué condición voy a evaluar sobre este if? entonces si opción menú es igual a qué? a 1 ¿vale? ahí llegaría entonces ese switch a trabajar con quién? con opción menú igual a 1 control c y bajémoslo por acá a ver entonces en la condición a cumplir ¿cuál es? opción menú igual a 1 control s ¿vale? control s el que se va a evaluar es opción menú bueno y para que entre a este primer if debería ser quién? el caso 1 o sea opción menú acá acá antecitos planteemos esto como como de esta forma acá diciéndole cuando lo estábamos trabajando el método anterior entonces cuando era qué? if opción menú igual a 1 bueno si opción menú es igual a 1 entonces si opción menú es igual a 1 ¿qué? háganme algo esta vaina háganme algo todo esto entonces háganme esta vaina ¿listo? como el código no es tan grande yo podría romper las puertas podría romper las puertas porque el código no es tan grande es sólo una línea ¿sí? porque no es tan grande pero yo prefiero dejar las puertas porque a un futuro usted puede tener códigos muy grandes ¿vale? entonces si opción menú es igual a 1 ahora con un este sería mi opción 2 un else if control c y la voy a colocar acá como un comentario entonces acá sería el siguiente el else if cuando opción menú es igual a 2 ah bueno acá decía que era opción menú igual a 1 no entonces está con el número 0 no tiene que ser el menú 1 el siguiente cuando es opción menú igual a 2 ¿listo? cuando es opción menú igual a 2 ¿qué pasa? coja toda esta vaina y es el que debe entrar acá entonces es el que tiene que entrar por aquí ¿bien? control c guárdelo ya está ahí un momentico esperemos hasta ahí un momento ah bueno entonces que arranqué en el if y arrancaba esto ese es el caso 1 en este if porque le estás preguntando si es 1 el siguiente ¿no? que cuando era igual a 2 lo trabajaste con un else acá ah bueno en este caso entonces si es 2 por eso le estoy diciendo al else if metale lo que ahí tiene bueno y si es falso entonces si es falso lo voy a dejar como un default ¿vale? y en ese default nuevamente con sus puertas si es default ¿vale? permitámosle para seguir como la estructura entonces default y por aquí antecitos comentaríamoslo entonces si es else else si es el else entonces ¿qué viene? viene toda esta carretada y creo que pues ya quedó todo esto entonces ya después de que se salga salga el if el else y el else if le mandé aquí unos ¿qué? le mandé todos estos espacios le mandamos todos estos espacios case1, case2 el default se cierra el switch acá ya llegan todos los espacios o sea que estos espacios los voy a cortar de ahí ah no déjelos ahí porque estoy trabajando el while entonces control c mandemos todos estos espacios por aquí llegan los espacios todos los espacios y al finalizar le metí un do y al final control z le mandé este do control c le mandé todo este do entonces le mandé todo este do por aquí al switch y le terminé con este while y le terminé por acá con este while ¿listo? pero no me está respetando los espacios es esto los tabuladores ¡pum! ahí sí ya me respeto los tabuladores ¿vale? ah pero que dentro de esto esto iba dentro de ¿quién? control x esto va dentro del después del else después del else ah bueno el else viene por acá por acá viene el default por aquí se cierra el switch y por acá vienen los espacios control s y acá me he comido un punto y coma acá me he comido un punto y coma vale control s guarde este punto y coma y de aquí cuando arranca el do yo acá le metí algo no sé acá se le metió algo antes de los condicionales aquí control c entonces cuando arranca el do se le metió acá algo listo entonces acá le metió algo listo acá está metiéndosele algo acá en el do bueno entonces cierre ese primer programa que usted estaba trabajando ciérrelo esto vamos a cerrar ese primer programa o sea comentariarlo con un multicomentario no monocomentario ¿hasta dónde? hasta aquí hasta aquí desde aquí con su línea monocomentario multicomentario y con este cierro mi línea multicomentario hasta acá ¿vale? entonces todo esto era mi programita inicial todo esto lo cierro ¿sí? desde este do hasta este while listo desde este do hasta este while y reemplace todo el programa de if todo ese programa de if entonces mira acá viene mi if1 mi else2 mi el 3 mire todo era el programita original el sencillito con el que se arrancó ¿sí? tan solo haga cuando era la condición ¿qué quiere? cama o escritorio y nada más ¿listo? y acá pues ya lo estoy trabajando entonces con el switch case case default y el while entonces esto acá y así como se decía en el anterior hasta el siguiente menú ¿qué quiere hacer? quiere una cama quiere un escritorio ¿qué desea hacer? señor usuario bueno yo deseo el 3 enter error de digitación opción ingresada invalida pero acá creo que hay un problema se me sigue entrando mire que ahí sigue el programa entrando entonces opción ingresada mire ah no allá se me salió perdón estoy dándole teclado y si se salió el programa mire teclado no le estoy dando un número y se salió el programa ya no está corriendo por eso el botón ya se paró salió pensé que seguía corriendo listo entonces ingresa nuevamente ¿qué opción quiere? 1 el leonista está haciendo la cama con la caladora opción ingresada invalida bienvenido ¿qué opción desea? 2 el leonista está haciendo el escritorio con la lijadora roto orbitar bien sigue ¿cuál opción desea? 1 listo sigue ahí bien listo acá otra vez ¿qué opción desea? 2 listo ahí sigue bien ¿qué opción desea? 1 2 el que quiera 1 2 1 2 no que la embargué y le metí 3 le estoy metiendo 3 y le voy a dar error de digitación ¿dónde está ese error de digitación? acá entonces opción 3 me entró al default ¿vale? y ya sale de ¿de quién? sale de ese switch sale del switch a entrarse a estudiar el do entonces empieza a entrar a estudiar el do por acá se empieza a estudiar el do error de digitación opción ingresada invalida ¿vale? opción de ingresada invalida del programa sale por acá abajito claro que antes creo que tenía esa opción ingresada invalida opción ingresada invalida creo que era después del while entonces para el siguiente siguiente punto esto tengo es que bajarlo después del while entonces opción ingresada invalida y me empieza a estudiar el while opción menú ¿cuál es? 3 opción menú es igual a 3 si opción menú es igual a 3 o opción es menú es igual a 3 ¿puede entrar? no porque no se está cumpliendo ninguna de las dos el error acá puedo seguir copiando digitando no ya se me salió el programa míralo acá ya se salió el programa nuevamente corramoslo a ver ¿vale? corriéndolo cada vez que corre mire acá está corriendo ¿vale? entonces 1 levanista está haciendo la cama 2 ¿listo? párelo para que sí se vea lo permita ahí limpio mi consola limpiela ¿listo? y enter bueno párelo limpia la consola limpiela quiero que me la limpie párelo y limpia la consola ¿listo? párelo limpiela nuevamente córralo córralo nuevamente hay que aprender a utilizar este para terminarlo remover el launch y remover y terminar todos los launch por ejemplo acá le doy 1 a ver si puedo ya removerlo y no como limpiar la pantalla 2 ¿listo? 1 y 2 ahora párelo y córralo nuevamente párelo remover todo y córralo nuevamente ¿listo? entonces acá le voy a dar ya 3 de 1 3 error de digitación opción ingresa invalida pero como creo que estaba en el programa original esta opción ingresa invalida era después del while era este era por aquí que se le metía creo que era después del while veamos aquí atrás opción ingresa invalida si era después del while vale y acá como decirle algo más 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 estructurado se salió se salió del programa control s programa y ahora si corra nuevamente esta vaina vale correr y a ver si decía que una coma escoja el 1 2 no 3 enter error de digitación opción ingresa invalida se salió del programa vale ya no puedo digitar más porque ya se salió el programa córralo nuevamente entonces si lo corro y le doy 1 enter notese que el programa sigue en ejecución si le doy 2 enter el programa sigue en ejecución si le doy 3 y enter se salió el programa listo entonces sería como el ejemplito de guía de muestra guía de todo esto sería el ejemplo muestra guía que ustedes pueden también de este tomar todo el código base para hacer el otro programa grande ya el macro el programa grandecito vale entonces con todo este código que se hizo acá que hacemos hagamos un programa aparte nuevo ya va project acá lo voy a colocar proyecto y un piso carpintería y un piso y lo voy a colocar como switch lo voy a hacer en un programito aparte carpeta listo finish proyecto carpintería genere comentarios para después documentar proyecto carpintería switch carpeta crc clic derecho nueva package en el nuevo package entonces lo voy a colocar package todo esto control c por acá package p, a, c, k, g package package carpintería switch package carpintería switch control c para el siguiente genere de documentación comentarios entonces carpintería switch nueva clase entonces voy a hacer la clase class carpintería switch listo hágame point men genere de comentarios finish vale finish y y el proyecto entonces cuál era el proyecto el proyecto que teníamos desde aquí opa pero creo que por acá hay unas variables iniciales que entonces las estaba comiendo control c pongalos dentro de acá vale pongalos dentro de acá las variables iniciales listo y había otra cosa que era lo que estamos trabajando acá la librería entonces póngala por aquí la librería y ahora sí ponga todo su proyecto entonces esto quedó con buenos tabs esto quedó con muchos tabs aquí acá muchos tabs aquí qué más hay que hacer acá escáner bueno y para este proyecto entonces viene desde acá no hay más hay más que traer acá no hay más que traer acá el que se hizo ahorita todo esto que viene hasta hasta este hasta este sistema hasta acá control c y pongalo entonces pongámoslo por aquí respetando siempre los tabs minimíceme esto que necesito más espacio y puesto el do está representando los espacios el do me está respetando los espacios el do me está respetando los espacios todo está con buenos espacios los tabs cuando digo esos espacios son los tabs más bien mejor referido do está bien está bien los espacios este switch arranca y la comparación con el ejercicio anterior el ejercicio anterior listo creo que ahí quedó bien esto aquí aquí tenemos este espacio aquí tenemos este espacio acá aquí tenemos este espacio aquí tenemos este espacio y queda listo este código queda listo este código para enviar control c listo este código para enviar pero hay un código que se daña por acá el código que se llamó por aquí fue este entonces de este código ahora todo limpia esto limpia lo hasta aquí que este todo fue el código que se dejó y creo que este este lo cambié este system lo cambié entonces acá ya está abierto este código acá ya está abierto el código y ahora lo también acá en la línea de comentarios listo do entonces el código viejo corriendo código viejo con estructura if off if else y el sis 2 1 2 y si le doy 3 error de digitación la opción ingresada invalida se salió del programa se salió del programa verdad si acá no está corriendo perfecto este código está corriendo control s este código está corriendo y volvamos al del código de switch corremos el código del switch no hay por acá espacio es mal todo está bien si con comentarios control s corralo control f11 y corriendo entonces acá 1 2 1 2 1 2 1 2 ay le di 21 sin culpa acá le di 21 errópción de digitación error de digitación opción ingresa invalida se sale del programa vale